bienvenidos a domingo de vídeo domingo no 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 hoy es un día especial un día especial es martes y porque grabamos un día especial a mí eso me suena porque cuando hacemos vídeos especiales es porque tenemos buenas noticias buenas noticias para para vosotros en este caso ya que se acerca este emblemático san valentín muy comercial lo sabemos pero una buena excusa para celebrar y una buena excusa para regalar algo y que esté relacionado con los viajes que es lo que más enamorados estamos si cabe que más que nosotros entonces qué vamos a hacer hemos estado recordando pues por ejemplo el año pasado que estuvimos en sicilia en un romántico un parque muy romántico que hay en taormina en taormina es que italia es tan amorosa no este año también vamos a ir a valencia vamos a ir a la albufera nos han dicho que es un sitio natural muy romántico también ya lo veremos con vosotros queremos ver atardeceres espectaculares y entonces ellos que tienen que ver aquí pues nada ellos lo que tienen que ver aquí es que en nuestro blog hoy hemos publicado un post sobre los sitios más románticos que se nos ocurren en algunos hemos estado y en otros queremos ir como por ejemplo venecia que os parece una buena idea pero en ese punto además o sea estamos soltando algo de venecia no algo de sicilia no algo de valencia roma también es súper bonita que estamos regalando no estamos sorteando nada de eso estamos sorteando la posibilidad de que vosotros vayáis a pasar un fin de semana de dos noches a el destino más romántico que se os ocurra o a donde os dé la gana porque pues porque y si se les ocurre y sea china romántica pues nada que se vayan a china lo que pasa es que nosotros solo les regalamos dos noches y en china yo creo que es para estar más tiempo pero en china no pero esto es para que puedan gastar dos noches en cualquier lugar del mundo donde se os ocurra hasta el sitio más aislado del mundo no sé la isla de pascua podría ser y como 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 hacemos eso bueno es muy fácil nuestros amigos de otros combine no sé si sabéis pero es esta aplicación del oso tan mona lo veis aquí aquí está el osito hay una aplicación para buscar entre más de mil resultados bueno pues el hotel que o el apartamento o el hostel o el bed and breakfast o la que es caos lo que se os ocurra el camping a lo mejor hasta un barco porque hay gente que se aloja en barcos lo hemos visto pues para buscar el más barato normalmente te da la opción mejor entonces ellos simplemente con suscribirse al canal chica y dejar un comentario se tienen que escribir al canal porque si no que regalamos somos generosos pero algo cambia chicos y dejar el comentario porque claro si ya haces suscritos al canal la palabra sería justo para vosotros que nos vais siguiendo y regalamos un comentario nosotros ya vemos que os habéis suscrito o que sois suscriptores y participáis en el socio suscribirse comentario y ya está y ya está y el día 14 de febrero dos noches el regalo a los dos más afortunados se supone que viajaréis en pareja pero bueno tampoco hace falta podéis ir con vuestro amigo con vuestra amiga con vuestra madre con vuestro padre con vuestra hermana con vuestro hermano con vuestra sobrina con vuestra prima con la campana y se acabó dos noches de un máximo de 200 euros para el ganador los busquéis aquí esta es la aplicación así es como se ve se puede buscar y nada y os dará el mejor resultado muy sencillo pues ya sabéis participar es muy fácil sólo tenéis que darle aquí al suscribirse al canal y abajo dejéis un comentario lo que sea y si nos decido que queréis ir pues mejor que así nos dais idea si nosotros nos gusta somos un poco chafarderos pero bueno que nosotros ya tenemos nuestro destino de san valentín de este año y para otro año que nos encanta viajar y la excusa de san valentín nos parece magnífica más que comprar bombones o flores o cualquier charlada de estas donde se monte una buena escapada no que me decís yo creo que sí pues nada más a ver cuánta vez que es el campeón del ganador el campeón del mundo del sorteo de enamorados os deseamos muchísima suerte ya sabéis participar y no está de más que compartáis con todas vuestras amistades para que si vosotros no lo lleváis se lo lleve a bien que conozcáis vosotros igual con un poco de suerte os lleva a vosotros por haberse lo dicho claro hay que pensarlo bueno sólo nos queda desearos un feliz san valentín para la semana que viene